Con la salida de Black Ops 6, la saga Black Ops no ha hecho más que crecer, se ha expandido hasta nuevos horizontes en todos los sentidos, y eso por supuesto incluye al catálogo de mapas. Desde siempre he dicho que los juegos Black Ops cuentan con los mejores mapas de la historia de la saga, en cuanto a diseño, ambientación, en lo que quieras, siempre han sido superiores. Y me parece que este Black Ops 6 llegó para aportar a ese historial. No estoy seguro de cuántos mapas ya tendrá esta saga en total, unos son buenos, otros son malos, y si quieren otro día hablaremos de esos, pero hoy lo que les propongo es que hagamos una lista y la conformemos con los 20 mejores mapas de la saga Black Ops. Vamos a incluir de todo, mapas de salida, mapas de DLC, vamos a tomarlos todos y les voy a dar los que para mí son los 20 mejores mapas de toda esta saga. Antes de empezar, por favor, déjenme abajo en los comentarios cuáles son para ustedes los mejores mapas de la saga Black Ops, y sin mucho más relleno, comencemos. Empezamos el top 20 con uno de mis favoritos personales y un auténtico clásico, les hablo de Carrier. Quizás para muchos no sea de los mejores de Black Ops 2, pero a mí me encanta su estructura, me gusta que sea así de abierto, es como un campo de batalla constante en el que si vas por en medio, sabes que vas a matar o morir. La zona del jet estrellado es la única cobertura que encontrarás para defenderte de los flancos, que cuentan con más estructuras y alturas particulares para tratar de dominar el mapa. El circuito cuenta con un par de caminos por los costados que puedes tomar si quieres cambiar el flujo de la acción, es un mapa muy dinámico y como dije, es una maldita zona de guerra, divertidísimo para ir a sniper, aunque prácticamente cualquier arma funciona y me parece que merecía un lugar en esta lista de mapas. Cuando se habla de los mapas de Black Ops 4, hay un consenso general que dice que todos los mapas remake fueron mejor que los originales, la cosa es que en esta afirmación te dejas por fuera obras de arte como lo es Hacienda. Estamos hablando de un mapa que respeta los fundamentos de Treasure Arc en el desarrollo de mapas, dejando tres caminos muy marcados con variantes interesantes. La zona del medio pareciera un mapa en sí, con la planta baja y con los pisos superiores que rodean la acción, tenemos carriles laterales que te permiten flanquear y darle un flujo distinto al mapa. Y hablando de eso, el mapa tiene un flujo increíble gracias a todas las conexiones que hay entre las líneas. Es curioso como el centro no es tan frenético en comparación con las puertas que conducen a los spawn. Sin lugar a dudas, es un mapa único. Hablando de estética, el mapa tiene todas las vibras de Black Ops 2, pero las lleva más allá gracias a la potencia de la nueva generación y nos da un mapa muy bonito de ver tanto en interiores como en exteriores, que por si fuera poco, tiene una versión nocturna que también es muy bella y disfrutable. En líneas generales, un gran mapa y merecedor de colarse a estas alturas del top. Pasemos a Firing Range, mapa mítico donde los haya. Un mapa fundador del estilo Treyarch en cuanto a diseño se trata. Es verdad que en extensión no es precisamente pequeño, pero lo bien diseñado que está hace que se recorra mucho más rápido de lo que podrías pensar. Nuevamente tenemos los tres caminos que conducen la acción de manera muy distinta. Prácticamente cada spawn es una zona de tiroteo y puedes estar viajando constantemente entre uno y otro. El centro del mapa es una arena como pocas, con muchas aperturas, muchos ángulos, direcciones que tomar, ventanas, incluso tienes la torre que es de las mejores posiciones de poder que hay. Y aparte, la ambientación como desértica le da cierta magia. Personalmente, yo me quedo con la versión de Black Ops 4. La movilidad de ese juego hace que el mapa sea muchísimo más dinámico y frenético y explota todas sus virtudes. Y sin dudas es un mapa que verdaderamente lo tiene todo y por obligación tengo que ponerlo en este top. Continuamos con Grind, mapa original de Black Ops 2, pero yo personalmente me quedo con la versión de Black Ops 4. Por nada en particular, sino porque la jugabilidad de Black Ops 4 también me parece muy superior a la de Black Ops 2 y siento que a este juego le viene de maravilla. Grind destacó desde el inicio por su ambientación en un parque de skate. Es bastante original. La estética es completamente Black Ops 2, tiene mucha personalidad en ese sentido. Me gusta esa combinación entre un camino completamente compuesto de interiores, otro con los exteriores, donde están las pistas de skate y otro más pequeño. Las líneas están bien marcadas, cualquier arma funciona y como dije me quedo con la versión de Black Ops 4 porque el movimiento de ese juego hace las partidas mucho más ágiles y extrae todo el potencial de este legendario mapa. Que sin lugar a dudas es de los mejores mapas de DLC de la historia de esta saga. Black Ops 2 supo tener mapas míticos como pocos y entre esos tiene que estar el gran standoff. Sin dudas de los mejores mapas para snipers de la saga, con un carril central bastante amplio. Es literalmente una calle abierta con muy pocas coberturas. Tienes posiciones de sniper en cada spawn para dominar a quien quiera venir a tomar el spawn. Tienes un par de caminos laterales para aquellos que usan armas más cortas, que viene bastante bien para flanquear en una partida. El flujo va genial. Ese medio del mapa con la mítica casa de dos pisos es una auténtica arena. A nivel de ambientación también está bien. Es bastante bonito y ni hablemos de sus remakes posteriores. Es un mapa muy sólido y una gran forma de entender los tres caminos y que nos da uno de los mejores mapas hechos por Treyarch. Evac es otro de esos que no podían faltar aquí, colándose en el top 15. En serio amo la manera en la que está hecho este mapa. Desde algo tan simple como la estética, me parece maravillosa la onda de destrucción, como la naturaleza, lo ha consumido todo, pero igual estamos en las alturas, en malditos tejados, me encanta ese concepto. Para destacar también está que este mapa entendió a la perfección la movilidad avanzada y el valor del wall running, ofreciéndonos muchísimas líneas alternativas y muchísimas rutas que solo puedes alcanzar si eres diestro en el arte de correr por las paredes. Las tres líneas están ahí, el centro es bastante caótico, pero siento que las zonas en las que más acción se da son enfrente de los spawns. Tienes de todo, tienes una zona abierta, interiores bastante estrechos que te generan tensión por los varios pisos porque escuchas a los enemigos. Es un mapa sensacional, que hace lo que debe, encaja en su juego de manera perfecta y tenía que estar sí o sí por aquí. Volvemos a Black Ops 2 para ir a Express, que mapa hermoso, otro de esos mapas que son más grandes de lo que parecen, pero lo disimulan muy bien. Estamos en una estación de metro que a nivel visual es bellísima, la iluminación, los colores, todo esto está genial. Las tres líneas están muy bien marcadas, hay una que es especialmente larga que te ofrece grandes posiciones de poder dada su mayor extensión. La línea del medio es genial porque te lleva al centro del mapa, al caos, pero también puedes flanquearla por el interior de los vagones de metro o incluso por encima. Y la tercera está más para flanquear, esta ya es mucho más corta y ayuda a dinamizar las cosas en según qué modos de juego. Es un mapa súper divertido, que a nivel estético cumple de maravilla, respeta la filosofía de los tres caminos y teníamos que incluirlo. Antes mencionaba standoff y por lo mismo no me puedo quedar sin mencionar fringe. Son mapas de estructuras muy similares, pero hay unos cuantos cambios en la fórmula que lo hacen muy distinto, pero igual de disfrutable. En primera, el carril central es más descarado, tanto así que literalmente tienes dos ventajas, dos segundos pisos, dos spots de sniping contrapuestos, hechos para dominar el mapa. La zona de los spawns se ve más acentuada por los caminos laterales que son mucho más dados para la acción, además de que tiene mejores conexiones como la casa de dos ventanas o el mítico camino para hacer wall run. Y a todos estos factores súmale una gran ambientación desértica y los jetpacks de Black Ops 3 si tienes un mapa que por muy poco se cuela en el top 10 y es un gran representante de Black Ops 3. Meltdown es otro gran ejemplo de mapa de Treyarch. Tenemos un mapa completamente simétrico que, al igual que Fringe, te contrapone dos ventanas, dos grandes posiciones de poder. El hecho de que en el centro haya este desnivel da mucho juego porque nunca sabes quién está del otro lado. Los múltiples caminos son geniales, cada uno tiene una gran extensión, desde el que está en la playa hasta el del reactor. Ambos cumplen su función a la perfección y las conexiones que tienen con el centro son estupendas. Y claro, el centro, ese centro maravilloso. Es una zona de guerra donde siempre querrás instalarte y dominar. Es una posición de poder brutal. Luego tienes más edificios, calles y la ambientación es genial. La iluminación, esa como anaranjada, es un mapa hermoso a nivel visual y muy funcional a nivel jugable. ¿De qué más se puede pedir? Combine no podía faltar en este ranking. Creo que si no es el más icónico de Black Ops 3, es sin dudas el más jugado de toda esta entrega. Un mapa que adapta el diseño de tres caminos a la movilidad avanzada y nos brinda una exploración en la fórmula muy distinta, pero con mucha calidad. Se parece al Nuketown en el sentido de tener dos estructuras contrapuestas en una zona muy estrecha, con una zona del medio que se vuelve un auténtico caos. Todos los caminos del mapa llegan aquí y hace que la acción sea espectacular, de las mejores zonas del medio de cualquier mapa. Uno de los laterales nos permite hacer geniales wallruns al igual que en EVAC para ir más rápido. La otra está mucho más enfocada en la circulación también. Me recuerda mucho a Showdown de Call of Duty 4 en concepto. Como dije, todos los caminos llevan al medio. La ambientación árida le da cierta personalidad y tengo que decir que con justa razón parecía ser el único mapa existente en el juego. Para mí es el de más calidad y con diferencia. Los mapas de DLC de Black Ops 2 quedaron a la sombra de los mapas de salida, pero considero que entre estos hay muchísima calidad. Tal es el caso de Cove. Un mapa mítico por su historia, por su lore, por su conexión con Hijacked, pero claro, también por su jugabilidad. Es uno de los mapas más pequeños de la saga y se juega como tal. Hay posiciones de poder por todas partes, muchos caminos para recorrerlo. El medio del mapa con todas las rocas puede hacerse algo caótico, pero siempre tienes la zona exterior para darle una vuelta a la acción. En ese sentido, el flujo es perfecto para cualquier tipo de jugador, tanto para el que quiere acción desenfrenada o el que juega algo más pausado. El mapa ofrece opciones, tiene una ambientación genial y debe entrar en nuestras consideraciones, tanto así que se cuela en el top 10 de mejores mapas de esta saga. Los mapas de tiroteo de Black Ops 6 tienen que ser de lo mejor que se les ha ocurrido en un buen tiempo, ya que no tienes que lidiar con adecuar el mapa al funcionamiento de según qué racha de bajas. Aquí estamos en un lindo interior, muy bien iluminado, muy bien decorado, favorece muchísimo la visibilidad por sus colores vibrantes. Y en vez de ser un mapa de tres caminos, es simplemente un largo pasillo. Obviamente hay rutas, pero es genial el diseño caótico que le dieron. Es como si tomaras Kill House y lo limpiaras, quitaras la mayoría de coberturas y dejaras las de los lados, además de una gran posición de poder en el centro. Es un mapa muy equilibrado, balanceado, que le da oportunidad de brillar a todas las armas y como dije, que la gente no pueda spamear rachas le da un bonus y para mí lo mete de lleno entre los 10 mejores mapas que han desarrollado los buenos de Treyarch. En el número 8, sin dudas un favorito de todos, es Looms de Black Ops 2. Un mapa mítico por donde se le mire. Estamos hablando de un mapa ambientado en Panamá, justamente en esa misión de Black Ops 2 que tanto nos ha dado hoy en día. Pero es completamente distinto, las vibras son muy amigables, ese sol que cae suavemente sobre el mapa es una delicia. Es verdad que en términos de tamaño es algo más grande que los otros que hemos visto en la lista, pero la acción frenética y el buen flujo del mapa contrarrestan eso. Con la estatua que hay aquí en medio se acentúa mucho el concepto del medio del mapa como una arena de batalla, mientras que tienes caminos laterales diseñados para flanquear. No obstante, los spawns también son zonas muy aptas para el combate frenético. El mapa está hecho para que cualquier arma pueda dominar la partida si se utiliza de la mejor manera. Tenemos un montón de conexiones entre todas las líneas y como dije, visualmente es genial y creo que merece estar entre los mejores. Black Ops 4 tiene que ser de los juegos más infravalorados de esta saga a todos los niveles y muestra de ello son sus excelentes mapas, tales como Seaside, mapa de tamaño medio, alargado, pero bastante estrecho. El mapa está repleto de espacios interiores cerca de los dos spawns y del centro del mapa, que a pesar de que no lo parezcan, ayudan mucho a dinamizar la acción. El centro del mapa es tu típica arena que ayuda mucho a conectar estas áreas interiores y también los carriles exteriores, que como siempre son más lugares de paso que llevan a los puntos de interés, aunque eso no quita que pueda volverse frenéticos. Tienes spots de francotirador, áreas abiertas, cerradas, los spawns son bien claros, interiores estrechos, además de que tiene una estética brillante, ya que tiene dos versiones, una al mediodía, que está muy bien, pero luego tienes Seaside Sunset, que sitúa el mapa en el atardecer y lo convierte en uno de los mejores mapas a nivel visual de la historia de esta saga. Y es la suma de todos estos factores lo que me hacen poner el mapa en una posición tan elevada. Cold War fue masacrado en su salida por la calidad de sus mapas y, sí, no lo vamos a negar, no nos vamos a engañar, trajo uno de los peores catálogos de mapas de salida que ha tenido un Call of Duty en su historia, pero con el paso del tiempo eso fue cambiando con la adición de nuevos mapas. Tanto es así que considero a Crossroads Strike como uno de los mejores mapas de esta saga. ¿Qué manera de cambiar la percepción que se tiene sobre un mapa? Crossroads me parece un gran mapa para los modos 20 contra 20 o Guerra Terrestre, pero esta sección recortada del mapa y puesta a disposición del 6 contra 6 fue una auténtica genialidad. Tenemos los tres caminos de toda la vida, una zona en el centro con varios edificios que dinamizan la acción, caminos laterales, zonas de poder por todas partes, conexiones entre los caminos que le dan un muy buen flujo al mapa, y mi parte favorita es nevado. ¡Sí señor, adoro los mapas nevados! La ambientación es genial, el diseño, el equilibrio, es un mapa que sigue los cánones de Treyarch, pero lo mejor es que es más pequeño que un mapa normal, así que debe tener su lugar aquí, a punto de colarse en el top 5. Inaugurando el número 5 y quizás la elección más polémica del ranking, Skyline de Black Ops 6. Sé que ha pasado muy poco tiempo desde que lo introdujeron y que mucha gente no lo habrá jugado lo suficiente, pero un buen mapa destaca desde el primer momento, y Skyline, créanme que lo es. Este mapa maneja el concepto de tres líneas de manera curiosa, ya que realmente son dos, tenemos la parte de los ventanales, la piscina y demás que da con el atardecer, y por el otro lado tenemos más bien interiores algo extensos que dan buen lugar para la acción. El centro es algo complejo, ya que podríamos decir que es el pasillo de arriba y los interiores de abajo, pero al mismo tiempo con la piscina, o sea, es un mapa genial, en el sentido que intenta llevar su propia fórmula a lugares desconocidos, y siento que salió muy bien. Este mapa tiene vibras de hijacked, de air raid, mapas que veremos más adelante y que tienen un gran funcionamiento, buenas posiciones de poder, grandes conexiones, lugares escondidos para flanquear y darle la vuelta a la acción, las rachas van más que bien y sin lugar a dudas es el mejor mapa a nivel visual jamás visto en un Call of Duty, y por todo esto lo considero un mapa digno de estar en el top 5 de este ranking. El número 4 quizás sea polémico para algunos, para otros no, quiero meter a Nuketown. Obviamente en esta lista debía haber un mapa de Nuketown, es sin dudas el mapa con más iteraciones de toda la saga y merecía estar aquí. Personalmente me voy a quedar con el de Black Ops 3, siendo sincero es la que más jugué y a nivel estético es la que más me gusta, compitiendo quizás con la de Black Ops 6 se debe decir. Este es probablemente el mapa más icónico en la saga Call of Duty, de los más reconocibles, con la mayor personalidad, que decir de la mítica animación al final de las partidas con la explosión del mapa. En cuanto a estructura es magistral, el concepto de las tres líneas se ve reducido a su mínima expresión, con dos caminos a los lados, muy estrechos y todo te lleva directamente a la arena de batalla, que es la mitad del mapa. Con muchas coberturas, pero dentro de todo bastante abierta. Están las míticas casas que te dan algo de descanso, y personalmente pienso que hay mejores mapas que este, pero entiendo a los que dicen que es el mejor de la saga, y el hecho de que es el más icónico de toda la franquicia, eso no se lo va a quitar nadie. El barco más célebre de Call of Duty tenía que aparecer y bien alto en este top. Cuando hablamos de hijacked, hablamos de calidad, visuales preciosos, un diseño genial. Es verdad que la parte de abajo me sobra mucho personalmente y no me deja ponerlo más arriba, pero todo lo demás está muy bien. Tenemos las tres líneas de toda la vida con su muy bonita extensión, pero al mismo tiempo están muy reducidas, tanto que prácticamente no puedes distinguirla una de la otra. Los edificios contrapuestos, los interiores tan bonitos que generan, los dos pisos, el spawn trapping que se puede hacer en este mapa es increíble, todas las armas van bien, las rachas también van de maravilla, es un mapa sin duda icónico, sus visuales son de lo más bonito que habíamos visto en la saga, el mapa en sí es la infancia de muchos y tenía que aparecer aquí. En el número 2, la medalla de plata de este ranking, muy cerca de la gloria eterna, se queda Sumit. Ustedes ya saben mi amor particular por los mapas nevados, además, en estructura hablamos de un mapa alargado pero bastante pequeño considerando lo que es. Me fascina como en este mapa en especial, al igual que como pasaba en Hijacked, las líneas se cruzan entre sí en puntos neurálgicos que hacen que la acción sea mucho más dinámica. Siempre habrá una completa lucha por el control de la zona de en medio, siempre tienes los carriles laterales para tratar de darle la vuelta a la acción o emboscar al enemigo en el spawn. Si hablamos de estética, hablamos de un mapa reconocible, desde que ves las texturas ya sabes que es de Black Ops 1, tiene esa personalidad, las rachas van bien, hay lugar para todas las armas y a mi parecer es de los mejores mapas que Treyarch ha diseñado jamás y sería el mejor de no ser por la obra maestra que hay en el número 1. Y sí amigos, la medalla de oro y para mí el mejor mapa jamás hecho por Treyarch, tiene que ser Raid de Black Ops 2, un mapa perfecto, mírese por donde se le mire. Es el perfecto ejemplo de la fórmula Treyarch. En cuanto a tamaño es algo grande comparado con lo que veníamos viendo, pero siento que esto le ayuda muchísimo al flujo del mapa. Tenemos dos spawns con tres caminos, el de en medio te llevará por estructuras e interiores muy interesantes que cuentan con múltiples salidas. Uno de los carriles te llevará por la icónica cancha de básquet y por un segundo piso genial para controlar toda la zona. Pero lo más curioso del mapa y que para mí lo hace único, es que cuenta con dos zonas de en medio. Tanto el centro del mapa como la estructura roja son de las mejores áreas de batalla de toda esta saga. Tienes una infinidad de caminos por donde llegar, una buena composición en las coberturas, mil maneras de flanquear la acción, dos posiciones de poder claras en forma de ventanas contrapuestas, conexiones con todas las rutas, son zonas funcionales para cualquier arma, cualquier rachas, aquí todo va bien y es en esencia un mapa perfecto que no puede ocupar ningún otro lugar que no sea el trono del mejor mapa de toda la saga Black Ops. Y bueno mis amigos, ese fue mi top 20, traté de seleccionar tanto los mapas que a nivel objetivo, en términos de diseño y eso, como también mis favoritos. Creo que quedó un muy buen ranking, todos son mapazos y sin duda es bastante sólido, pero claro, ustedes tendrán sus propias opiniones, por lo que ahora es su turno amigos, ¿cuáles son para ustedes los mejores mapas de la saga Black Ops? Los mejores mapas diseñados por Treyarch. Espero que ponderen el hecho de que traté de incluir todos los juegos de la saga, hubiera sido muy sencillo escoger solamente mapas de Black Ops 2, pero prefiero que visitemos la totalidad de esta saga y creo que salió una buena elección. Pero lo que dije, sus opiniones abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos y cada uno de los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, pero si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Pero de momento eso fue todo por mi parte amigos, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy Jota Naranjito, Semparfi y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. Gracias por ver el video.